¿Qué tal gente? Bueno, estamos ante una carrera de trenes del ferrocarril San Martín en el paso nivel de avenida Francisco Beiro, un local y el Marta. ¡Y la carrera la ganó el Martita! Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este corto pero entretenido video. Saludos a todos.